Muy buenos días queridos hermanos, estamos en la primera semana del tiempo ordinario ciclo A, habiendo terminado verá el periodo de la Navidad con la solemnidad del bautismo de nuestro Señor Jesucristo, hoy la carta a los hebreos está escrita en el año 67 dirigida a los cristianos provenientes del judaísmo, por eso lo de hebreos, aparecen cansados, afectados de la añoranza por lo que han dejado, el templo, el sacerdocio, los sacrificios, el culto, la de Moisés, su fe se ve que es débil y superficial, la carta les exhorta a perseverar y les va mostrando que Jesús es muy superior a Moisés, a todos los profetas y a los mismos ángeles, es superior a los sacerdotes del Antiguo Testamento y hace inútil los sacrificios de antes. Cristo Jesús, el mismo en persona, Él es el único sumo y eterno sacerdote y el sacrificio y el templo y el profeta. Todo lo relacionado con el Antiguo Testamento es sombra y promesa de Cristo Jesús. Vale la pena mantenerse fieles en la fe cristiana a pesar muchas veces del cansancio o las persecuciones. El pasaje de hoy nos introduce al misterio de Cristo, el Señor glorificado, el Hijo, heredero de todo, el que nos revela quién es Dios. Él es el reflejo de la gloria de Dios, impronta de su ser, el que sostiene el universo con su palabra poderosa, superior a los ángeles, el que habiendo realizado la purificación de los pecados, con su muerte y resurrección, está ahora sentado a la derecha de Dios. El texto compara a Jesús con los profetas del Antiguo Testamento para decirnos que si Dios nos había hablado entonces por medio de esas personas, ahora en la plenitud de los tiempos nos ha hablado enviándonos a su propio Hijo, Cristo Jesús, nuestro Maestro, el profeta. Dios nos ha dirigido siempre su palabra. Dios no es un Dios mudo, Dios nos está muy cercano, sale de sí y nos habla. En el Antiguo Testamento iba guiando a su pueblo por medio de profetas, pero hoy en Cristo Jesús nos ha dicho la plenitud de su palabra. Conocemos a Cristo, creemos en Él, le sabemos presente en la iglesia. Por medio de Él Dios nos ofrece su vida. En la Eucaristía Dios nos habla hoy y aquí y nos da su cuerpo y la sangre de su Hijo. En el Evangelio de Marcos 1.14.20, el Evangelio es buena noticia. Marcos dice, el Evangelio de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Hoy se nos narra el comienzo del ministerio de Jesús en Galilea. Ha llegado la hora. En griego, el Kairos. Las promesas del Antiguo Testamento se cumplen. Está cerca el reino de Dios. Conviértanse y crean en la buena noticia. Tiene que cambiar nuestra actitud ante la vida. Empieza ya a llamar a los discípulos. Hoy cuatro parejas de hermanos. Jesús llama y los llamados le siguen inmediatamente. Nosotros somos invitados a escuchar a Jesús, nuestro auténtico Maestro, y a seguirle en su camino. Es la escuela de Jesús, el Evangelizador verdadero. Somos invitados a convertirnos, a ir aceptando en nuestras vidas la mentalidad de Jesús. Si creyéramos de veras, como aquellos cuatro discípulos, la buena noticia que Jesús nos anuncia, también a nosotros no tendría que cambiar más nuestro estilo de vida. No se nos tendría que notar que hemos encontrado al Maestro auténtico. Convertirse es cambiar, abandonar un camino y seguir el que debe de ser, el de Jesús. El mensaje de Jesús es radical. No nos puede dejar indiferentes. Ellos lo dejaron todo y le siguieron. Buena disposición. A veces los lazos de parentesco o sociales tienen su influencia en cada vocación y en el seguimiento de Jesús. Luego irán madurando, pero ya desde ahora manifiestan fe y entrega. Lo dejaron todo y le siguieron. No es un maestro que enseñe sentado en su cátedra. Es un maestro que camina por delante, que va delante de nosotros. Sus discípulos le siguen, los que caminan con él. Es más importante la persona que la doctrina. Marco nos revela quién es Jesús y qué significa seguirle. Avancemos, queridos hermanos, por este camino. ánimo, o santos o nada, hasta el cielo no paremos, para estar eternamente con Jesús y María en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega señora por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias y necesidades, y permanezca para siempre. Amén. Sirvamos a Dios con alegría, y que vivan los sagrados corazones de Jesús y de María. Feliz inicio de este nuevo tiempo.